Hola camiseteros, hace unos días en un vídeo les compartí una técnica que yo utilizo para comprar muy barato en ebay a modo de ejemplo hicimos la compra de una camiseta de fútbol y muchos de ustedes me pidieron que cuando llegara hiciéramos el unboxing juntos ¿y qué creen? aquí la tenemos, llegó el paquete desde Estonia lo tenemos listo para que lo abramos juntos, vamos allá como siempre con este tipo de sobres les recomiendo que no utilicen tijeras utilicen directamente el dedo para que así no vayan a afectar lo que venga adentro vamos allá y veamos qué nos llegó muy bien, luce que espectacular, tenemos la camiseta de la selección venezolana ¿qué es esto que tenemos aquí adentro? ¡Gracias!